Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo, siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro como te vas adentrando en la niebla, y empiezo a recordarte. A veces la vida apesta, aunque se le bañe de perfume, aunque te presume de ser bella, te consume. Me mata lento, y el tiempo, y me exige mas talento, y lo entiendo, no permitiré que este se esfume. Es otro día de esos en que nadie dice nada, en que las nubes grises envejecen la mañana. Mas se que el cielo niño también usa maquillaje, y también que las nubes grises forman parte del paisaje. Y no me quejo, pues se que mañana será distinto, no se si bueno o malo, pero insisto que distinto. Y por instinto, me pongo los guantes cada mañana, para pelear por mi y por la gente que me acompaña. Y es que a veces, a veces la vida apesta, a veces las preguntas no tienen una respuesta. Tantas dudas en el aire que por siempre flotarán, para que seguir pa'lante, para que muchos dirán. Y es que a veces, a veces la vida apesta, a veces las preguntas no tienen una respuesta. Tantas dudas en el aire que por siempre flotarán, para que seguir pa'lante, para que muchos dirán. Mas yo sigo dando caña, aunque este dolor me acompaña, cada mañana sacudo del alma a las telarañas. Cuando el corazón me grita, no resisto, digo espera, si aguantaste tanto yes, soportarás la vida entera. Y me convierto en un guerrero, que en la lucha da la vida. Cada día empezar de cero esta partida, y muchos dirán que el dolor es pasajero. Mas cuando el dolor se aleja, siempre se lleva algo tuyo, algo que nunca regresa. Yo sé más de moralejas que de chistes de oficinas, el lidiar con el dolor que a muchos sin más aniquila. Tanto tiempo estuve solo en la penumbra, que me asombra, que mi sombra me esperase, recostaba en esta alfombra. Yo busco en las miradas el amor que me robaron, en los besos el calor que de mis labios arrancaron. Tantas veces he tocado fondo, tantas he caído, pero mírame, el corazón de barrio sigue ardido. Y es que a veces, a veces la vida apesta, a veces las preguntas no tienen una respuesta. Tantas dudas en el aire que por siempre flotarán, para qué seguir pa'lante, para qué muchos dirán. Y es que a veces, a veces la vida apesta, a veces las preguntas no tienen una respuesta. Tantas dudas en el aire que por siempre flotarán, para qué seguir pa'lante, para qué muchos dirán. ¡Gracias!